Baja el telón dentro de mí Este sueño se termina Corre el reloj, hay que partir Nos vamos a otro lugar Y si los vuelvo a encontrar Lo mejor será reír Por lo que fue ya será Por siempre parte de mí Chao, adiós Pronto los voy a encontrar Chao, adiós Para volvernos a abrazar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Solo les quiero decir Nunca los voy a olvidar Llevo este amor Dentro de mí Con mi corazón combina Nada cambió Todo está allí El tiempo lo cuidarán Y si los vuelvo a encontrar Lo mejor será Lo mejor será reír Por lo que fue ya será Por lo que fue ya será Para volvernos a abrazar Para volvernos a abrazar Es choroba ¿Con peluche? Crecimos en la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia, sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Mil gracias por tus brazos, abiertos para mí de par en par Sobre igual No me voy, si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me voy Y no, no me voy No caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa, que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Mil gracias por tus brazos, abiertos para mí de par en par No me voy, siempre igual Por siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me voy Pues voy a extrañar mucho Mientras no me olvides, no me vas 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 Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides, no me voy Y no, no me voy No caben los recuerdos En toda la ciudad Mil gracias por tu risa Que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo Te diría desde hoy Que no cambiaría este viento A ninguna dirección Mil gracias por tus brazos Abiertos para mí Me van a dejar Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Pues voy a extrañar mucho No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre no me voy Por siempre no me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides Mientras no me voy Mientras no me olvides No me voy No me voy a decir adiós No me voy a decir adiós Mientras no me voy